Círculo de vivienda, el nuevo círculo ya comenzando a tomar forma con el nuevo sistema de viviendas, con la nueva construcción. Bueno, si es Sergio, la verdad que bueno, estamos muy contentos porque bueno, venimos avanzando muy pero muy bien con lo que son las últimas viviendas que nos quedan del círculo número 4 para terminar la construcción de las mismas y posteriormente, bueno, ya hemos iniciado con la construcción de lo que son las viviendas de un nuevo círculo, ¿no? Como podrán apreciar, esta es la primera vivienda que se está construyendo, que va en un estado más avanzado, la otra está recién en la etapa inicial, pero hemos comenzado, digamos, con la construcción. Son viviendas con un nuevo diseño arquitectónico que han hecho por ahí un cambio funcional puntualmente a la ubicación de los ambientes internos. Y bueno, viviendas que quedan muy bien, como siempre el tratar de mantener y de sostener, es que sean con un sistema constructivo, si bien tradicional, pero muy robusta en cuanto a lo que hace a la construcción en general, y es por eso que lo hemos tratado de sostener. Y bueno, venimos avanzando muy bien, seguramente esto nos va a permitir la posibilidad de, bueno, de seguir construyendo muchísimas viviendas. Nosotros en lo que vamos en el transcurso de este año, llevamos ya 10 viviendas entregadas, es decir, que en 8 meses tenemos un promedio de 10 viviendas entregadas entre lo que son del círculo número 4. Y esto realmente nos pone muy contentos, porque bueno, si seguimos a este ritmo de obra, seguramente para fin de este año vamos a tener muchísimas más para poder ya estar entregando a las familias de Zarrito que van a poder gozar de la vivienda propia. ¿Cuántos grupos de constructores están ahí de disposición? Bueno, hoy prácticamente tenemos 6 equipos de constructores que están trabajando entre lo que son viviendas del quinto círculo y del cuarto círculo. Es decir, es un movimiento muy importante desde el punto de vista económico que también se genera, y genera obviamente mano de obra local, porque por un lado, bueno, todo lo que es la adquisición de los materiales constructivos son adquiridos aquí en la localidad, y de igual manera, bueno, el requerimiento de mano de obra para poder por ahí en estos momentos un poco difíciles, en donde también sabemos que ha decrecido un poco la construcción a nivel nacional. Bueno, estas instancias por ahí justamente generan esa posibilidad, ¿no? De que los constructores puedan empezar a tener algún trabajo, bueno, y poder sostener por sobre todas las cosas las empresas que generalmente son empresas familiares o pequeñas empresitas, digamos, de construcción. Así que para nosotros también lo vemos con muy buenos ojos a esto, porque, bueno, permite generar mano de obra, ¿no? Y con respecto, bueno, a este sistema, hoy con el último círculo se están sorteando las que tienen terreno propio y están en condiciones, fundamentalmente. Claro, exactamente. Reglamentariamente. Exactamente, sí, sí. Tal cual se había establecido, y bueno, por ahí cada uno de los suscriptores lo sabe, porque en el contrato, digamos, en el cual celebraron, cuando se inscribieron y lo firmaron, se visualiza claramente de que, bueno, en primer lugar se iba a dar prioridad a aquellas familias que no contaran con la vivienda propia. Tengo entendido que, bueno, ya han sido de los que estaban en condiciones, esto quiere decir de que tienen el terreno, que han presentado toda la documentación y que tienen las cuotas al día. Familias con terrenos propios, bueno, ya de alguna manera se sortearon todas. Así que, bueno, ya se comenzará a sortear lo que son personas solteras, digamos, que también han cumplimentado con todos los requisitos. Esto significa que tienen el terreno, que han presentado toda la documentación correspondiente y que también tienen las cuotas al día. Es decir, que todas esas personas que, bueno, que por ahí se inscribieron, que son jóvenes, muchos de ellos están solteros, pero bueno, otros que están conviviendo en pareja, bueno, ya van a estar ingresando en sorteo. Como todos saben, se hace un sorteo al mes en donde se saca un beneficiario y también se sortea la parte de lo suplente en caso de que, bueno, surja algún tipo de anomalía que no permita la construcción de la vivienda. Pero venimos avanzando muy bien. Para nosotros es una enorme satisfacción porque son muchísimas las viviendas que se han construido bajo este sistema de círculo cerrado municipal. Y en la historia, digamos, de los círculos municipales vamos más de 400 viviendas construidas en la localidad de Cerrito. Esto significa de que realmente es muy, pero muy significativa la importancia y la posibilidad para que muchas personas puedan acceder a la vivienda digna a través de este método constructivo. La mala confianza de la gente que cada vez que se abre un círculo es mucha la que se suma. Sí, sí, sin ningún tipo de duda. La verdad que es una confianza depositada en nosotros. Nosotros incluso en este círculo número 5 hemos tratado de ir mejorando algunos aspectos, algunas cuestiones. Vamos a tratar de, bueno, de todo lo que podamos ir mejorando en cuanto a lo que sean los materiales de construcción, lo vamos a ir haciendo. Casualmente ahora estamos haciendo un análisis exhaustivo en lo que respecta al cielo raso. Si bien es cierto de que por ahí, bueno, se había contratado el cielo raso, digamos, de Machimbre, pero bueno, debido a que estamos teniendo algunos inconvenientes con la materia prima, entonces por ahí también estamos analizando otras posibilidades. Todo lo que son aberturas internas, como las puertas placas, son con marco de aluminio. Es decir, que le hemos venido mejorando algunos aspectos con respecto a los círculos anteriores, ¿no? Todo lo que es cañería de agua, digamos, internas son con sistema de termofusión. Es decir, la idea es ir justamente que año tras año ir introduciéndoles modificaciones y mejoras que redunden en una mejor calidad de la vivienda, ¿no? ¿Pago la cuota como marcha? ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, muy bien. La verdad que muy bien. Venimos avanzando sin ningún tipo de inconveniente. Por ahí, bueno, alguna persona que a veces se puede llegar a retrasar un mes, pero que posteriormente se pone al día. Sí hemos tenido, creo que una o dos bajas personas que por diferentes problemas particulares desistieron, digamos, de darle continuidad al círculo y que en este caso, bueno, se han dado de baja. Nosotros lo que estamos haciendo es tomamos un registro de todos los interesados que quedaron en una lista de espera y, bueno, y a medida que se exista alguna baja, nosotros los vamos a estar llamando para ir cubriendo cada uno de estos espacios que van quedando. Pero no, la verdad que muy bien las personas asumen un compromiso a los efectos de poder concretar la tenencia de su vivienda y en este sentido tratan de siempre llevar al día, digamos, las cuotas.